Muy buenos días. Soy Rafael Fernández de Castro. Soy el director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Bienvenidos todos a este webinar número 9. La idea de estos webinars es justamente fortalecer el diálogo durante esta crisis del COVID número 19 entre México y Estados Unidos. Hoy vamos a tocar un tema fascinante, un tema de lo más importante durante la emergencia, pero también en la post-emergencia, que es la relación de los estados con la federación. Vamos a hablar del federalismo mexicano y también vamos a hablar del federalismo estadounidense, de las lecciones, si es que las hay, que pueda Estados Unidos un federalismo más consolidado, digamos, a el federalismo mexicano. Entonces tenemos una mañana de lujo. Gracias a todos por acompañarnos y quiero también mencionar algo muy importante y le agradezco mucho a Jesús Reyes Heroles porque me ayudó a hacer esta asociación. Nos asociamos con el periódico El Universal y con la red de periódicos asociados, que son El Informador, El Siglo de Torreón, Debate, El Imparcial, El Siglo, Pulso, Frontera y La Crónica, porque ellos en su Facebook Live van a llevar nuestra transmisión. Así es que me da mucho gusto poder justamente trabajar con Ernesto Velázquez de El Universal. Así es que vamos a llegar a mucha gente ahora a través de estas nuevas plataformas. Tenemos un programa de lujo. Empiezo por presentar al gobernador de Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro, un actor muy importante durante este estado de emergencia. Gracias, gobernador, por aceptar nuestra invitación. Y también quiero presentar al gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral. Gracias, Javier, por aceptar nuestra invitación. Otro actor importante de esta crisis y seguramente del poscrisis. Y después tendremos un panel de lujo y también los voy a invitar a los panelistas a quienes quieran hacer una pregunta a los gobernadores. Primero va a estar Hazel Blackmore. Hazel es la directora ejecutiva de la Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural. Y una gran conocedora del sistema político de los Estados Unidos. Fue mi alumna en el ITAM, siempre la presumo, pero desde luego ella es profesora del ITAM y también profesora del Colegio de México. Bienvenida, Hazel. Va a estar también con nosotros Héctor Osuna. Él ha tenido una destacada trayectoria política. Él fue alcalde de Tijuana, de muy joven. Él fue también senador de la República, fue candidato a gobernador. Y es un agente aquí que nos tendrá que decir mucho justamente de la relación de Baja California con el centro y con California. Y también le agradezco enormemente, yo le había hecho a Jesús Reyes Heroles por su entusiasmo en este tema, justamente del federalismo. Amigo mío de muchísimos años. Yo coincidí con él, estuve un año como investigador en Brookings Institution. Él era el embajador de México en Estados Unidos y lo he visto en muchas capacidades como director de Pemex. Gracias Jesús por aceptar nuestra invitación y evidentemente Jesús tiene una gran pasión por estos temas. Y finalmente Ricardo Rafael, el director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, un periodista muy destacado de México y un gran amigo. Gracias Ricardo por tu entusiasmo y por ayudarme también a crear justamente esta conferencia. Así es que sin más, empezamos con el gobernador Alfaro. Gobernador, usted ha sido un actor de los muy importantes en esta crisis, en esta emergencia del COVID-19. Quisiera que nos compartiera, por favor, cuáles han sido las lecciones, yo así diría, de la relación del gobierno de Jalisco con la federación. ¿Qué es lo que ha tenido que hacer el gobierno de Jalisco? Y esa sería la primera pregunta. Después de eso, si le parece bien, le vamos a hacer una pregunta similar al gobernador Corral. Y después le hago una segunda pregunta, una segunda pregunta a Corral y abrimos ya la discusión. Ya podrán ver que ahí en el botón que dice Q&A, preguntas y respuestas, empezamos a recibir preguntas. Los panelistas las pueden ir viendo y se las quieren ir contestando y algunas las vamos a consultar en vivo. Entonces, por favor, gobernador Alfaro. Bueno, Rafael, primero, muchas gracias por el espacio y la oportunidad. Saludos a todos, por supuesto, a mi amigo Javier Corral, a mi amigo también Héctor Osuna. Con mucho respeto a Jesús Reyes Heroles y a Ricardo Rafael, a todos los que están conectados. Pues la pregunta tal vez abriría un debate de muchos otros temas, no solamente de esta crisis sanitaria. Se dio el inicio de la emergencia justamente al final de un primer debate en materia de salud que tuvo que ver con la creación del Insabi. En aquel momento, algunos gobernadores de este país planteamos la idea de que desmantelar los sistemas de salud estatales para transitar así este nuevo modelo era un grave error. Que lo que se tenía que plantear era un modelo de coordinación, primero, efectiva entre la federación y los estados. Y segundo, reconocer que las capacidades de cada entidad federativa eran diferentes en todo el país. Que esta idea de seguir planteando políticas públicas desde la federación, que consideran que todos los estados tenemos las mismas condiciones y las mismas circunstancias, era un grave error. Entonces, en medio de todo este debate y después de que nosotros, junto con otras entidades, decidimos no adherirnos al Insabi, Jalisco decidió tomar otro camino, viene esta emergencia sanitaria. Y entonces, en ese momento, surge lo que yo creo que es uno de los graves vicios de nuestro sistema político, que el gobierno federal asumió que desde un escritorio en la Ciudad de México, con un vocero acreditado para hacer esta función, iba a darle instrucciones a los estados de lo que teníamos que hacer, planteando cosas en las que muchos no estábamos de acuerdo. Nosotros, cuando empezó la emergencia, y particularmente en momentos en los que todavía en el caso Jalisco no había ni siquiera un solo caso, entendíamos ya lo que estaba pasando en otros lados del mundo. Nos parecía que era inapropiado, que era indebido el discurso que manejaba la autoridad federal, en el sentido de que no pasaba nada y que había que estar tranquilos y que había que estar como si nada. Entonces, en Jalisco tomamos definiciones en ese momento que abrieron, como comentaba, un debate profundo. Primero, decidimos suspender clases una semana antes de lo que el gobierno de la República había planteado, y esto abrió la discusión sobre si teníamos o no facultades para hacerlo. Ya quedó claro que sí las tenemos. No estamos modificando el calendario escolar, pero estamos actuando en el ámbito de mi competencia como gobernador, y al ser la máxima autoridad sanitaria del Estado, pudimos tomar esta definición. Pero al mismo tiempo también decidimos implementar medidas que en ese momento en el país no sucedían. Los filtros de control sanitario en aeropuertos, puertos o centrales camioneras, la decisión de suspender eventos masivos, ponía yo siempre como ejemplo, que un sábado que nosotros suspendimos un juego de la Chivas, que no es un asunto menor, fue el mismo sábado que se dio el concierto famoso, no digo el nombre ya para no enredarnos, pero el concierto este masivo que hubo en la Ciudad de México, el mismo día que nosotros suspendíamos un juego de fútbol profesional de la Chivas. Entonces, estas decisiones, sumadas al momento en el que tomamos también la decisión de invitar a la población a las medidas de aislamiento social, casi 10 días antes de lo que lo hizo la Federación, nos permitió cumplir con las recomendaciones que nos estaba dando la Universidad de Guadalajara, que con su comunidad de científicos, de investigadores y de académicos, habían elaborado un modelo de proyección que nos decía que esos días en los que nosotros actuamos eran determinantes para poder bajar el ritmo de contagios en las siguientes semanas. Actuamos de esa manera, tomamos nuestro propio rumbo, hicimos nuestra propia estrategia y los resultados al final nos hablan de que hicimos lo correcto. Simplemente es muy desagradable usar las comparaciones de cifras, porque estás hablando de vidas humanas, pero para tener una idea, cuando nosotros tomamos estas decisiones, en ese momento teníamos exactamente los mismos casos que la Ciudad de México. Somos poblaciones muy similares, la de Jalisco y la de la Ciudad de México, aunque entendemos que las características en términos de densidad y de población urbana de la Ciudad de México son distintas, pero somos más o menos el mismo tamaño de población. En ese momento teníamos los mismos casos de contagios y hoy, dos meses después, la Ciudad de México tiene casi 16 veces los contagios que tiene Jalisco, ya para no hablar de muertes. Entonces, pues Jalisco y muchos otros estados, Javier también lo hizo, pero muchos otros gobernadores, tomaron definiciones, hicimos estrategias propias y hoy en este momento en el que ya la variable económica empieza a ser un tema fundamental para iniciar un proceso de reactivación, pues estamos también tomando decisiones propias. En Jalisco decidimos, por ejemplo, que esta idea de abrir unos municipios y otros no es un absurdo. El virus no respeta límites territoriales administrativos y nos planteaban ideas de declarar municipios que ya podían abrir. Por ejemplo, alguno de ellos, Tapalpa, que estaba en estos municipios que habían definido como que podían abrir. Tapalpa es un municipio de una vocación turística muy importante y ya me imagino yo, si abriéramos Tapalpa, a toda la gente de Guadalajara volcándose a vacacionar este municipio y el riesgo que eso implicaría. Entonces, decisiones como esta no las compartimos, hemos tomado nuestra ruta y por supuesto que creo que esta emergencia ha abierto un debate sobre la manera como se dan las relaciones entre estados y federación. Hemos puesto sobre la mesa también ya, ese es otro tema que habrá luego que platicar, el tema de los recursos y del convenio de coordinación fiscal y del pacto fiscal que hay vigente en México, porque en medio de esta emergencia sanitaria, pues la pregunta es, si los estados estamos usando nuestros presupuestos públicos para enfrentarla, simplemente en Jalisco esto ha significado ya un desajuste presupuestal de 5 mil millones de pesos, ¿cuánto nos ha dado la federación para hacer estas tareas? Y la respuesta es terrible, pero cero. Ese es el tema, eso es lo que tenemos que corregir. Y por eso estos asuntos que parecieran no tener que ver con la emergencia sanitaria, o sea, ¿qué hacemos algunos gobernadores hablando del pacto fiscal en medio de la emergencia sanitaria? Pues lo que estamos haciendo es demostrar que en medio de estas emergencias, ese tipo de desajustes en nuestro acuerdo social fundamental como nación, cobran vigencia, cobran importancia y ponen en evidencia los muchos desajustes que hoy tenemos en la relación entre federación y estados. Creo que esta ha sido una oportunidad para que se vuelva a abrir ese debate, que yo creo que es muy oportuno, que va a dar mucho de qué hablar, pero afortunadamente quienes tomamos decisiones y decidimos ir en la ruta que consideramos la correcta, creo que hemos ido saliendo adelante de la emergencia y espero que así podamos seguir en el futuro. Muchas gracias, Enrique Alfaro. Gobernador Javier Corral, ¿qué nos puedes platicar? ¿Qué quieres decirnos justamente de la relación del gobierno de Chihuahua justamente con el gobierno federal durante esta emergencia? ¿Qué es, digamos, cuáles son los puntos más importantes de la actuación del gobierno del estado de Chihuahua? Muchas gracias, Rafael. Quiero saludar a todos los participantes de este panel. Por supuesto, regresarle el saludo a mi amigo y colega, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y a todas las personas que se han sumado ya a este panel virtual. Debo empezar por señalar algo muy importante. Estamos aquí con ustedes, dos gobernadores de los únicos cinco estados de México que decidimos no adherirnos al nuevo modelo de salud del gobierno de la república, el INSABI. Por supuesto, igual que Jalisco, Chihuahua firmó convenios de coordinación, pero no somos estados adheridos. Esto todavía no es posible ahora calificarlo, evaluarlo, medirlo, en qué nos va a nosotros a beneficiar, a dar ventaja. Quizás sí en algunos aspectos ya lo podemos ahora evaluar. Lo que la pregunta valdría hacerse, ahora que escucho a Enrique, es cómo le ha ido a los otros estados que sí se adhirieron, cuáles son los beneficios adicionales, cuáles son las ventajas que han tenido o las desventajas. Esto es un tema muy interesante para la reflexión. ¿Cómo ha sido la experiencia de Chihuahua con el gobierno federal en este momento? Empiezo por decir una relación muy difícil, paradójica, me atrevería a decir, y confusa. Y quiero hablar primero de lo paradójico, porque contrario a lo que uno pudiera esperar de la relación entre gobiernos frente al tamaño de la crisis, frente a la dimensión de los retos que tenemos en salud y en economía, que supondría un esfuerzo coordinado, una comunicación directa, ágil, una unidad estratégica, una conjunción de recursos, una, diría yo, una articulación conjunta de programas de apoyo, hasta para no duplicar, pues resulta que ha significado todo lo contrario. Desde el inicio de la contingencia hemos visto una separación de visiones frente a la realidad que estamos enfrentando. Hay una forma de ver al país desde la Ciudad de México y hay otro país que en los estados se enfrenta todos los días la pandemia de distinta manera. En lugar de concitar a la unidad nacional, que era el primer reclamo y la primera exigencia de una época tan complicada como esta, el gobierno federal ha atizado el fuego de la discordia, de la polarización, y ha aprovechado la crisis para afianzar su proyecto político. La frase del presidente López Obrador, que es ejercicio de honestidad intelectual, lo dice todo. El presidente vio a la crisis caerle como anillo al dedo. De hecho, en esta crisis se ha aprovechado para tratar de introducir cambios legales y constitucionales que constituyen regresiones de carácter democrático. No podemos obviar, hablar del nuevo regalo a los concesionarios de la radiodifusión. En un momento en que el Estado necesita mucho más de la comunicación política y de los tiempos oficiales, por supuesto de los fiscales, para difundir medidas de control sanitario, medidas preventivas a la población, el presidente de la República prefirió congraciarse con los concesionarios de la radio y la televisión, y eso dice mucho. Pero también ha buscado introducir una reforma a la legislación y a la Constitución para concentrar facultades que la Constitución deposita en distintos poderes, particularmente en materia presupuestal. Incluso hay la pretensión hasta de tomar los recursos del Fondo Metropolitano contenidos en un transitorio de esa iniciativa y no se diga el momento que escogieron para tratar presumiblemente de reglamentar la coparticipación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Este hecho a mí me permite decir que es una relación paradójica y confusa también porque está llena de indefiniciones la época actual de incertidumbres. En materia de salud, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho, Rafael, compañeros de este panel? Bueno, tratar de coordinarnos en aquello que nos parece efectivamente racional, lógico, correcto, que está conforme la ley, los protocolos de salud y nuestra interlocución, pues es con los niveles intermedios o los niveles medios de la estructura orgánica del poder en México y también con algunos secretarios. Pero debo de confesar que incluso en la interlocución con los secretarios los resultados se vuelven poco efectivos o útiles. Hay buena interlocución con ellos, pero se resuelve poco porque esta época ha vuelto a poner de manifiesto que el llamado presidencialismo mexicano no solo no se ha ido, esta época lo ha reafirmado en una dimensión verdaderamente alarmante, porque no solo es una reconcentración de facultades, de poderes, sino también, diría yo, un relanzamiento del presidencialismo a partir de un voluntarismo que tiene una buena dosis de carga material, pero una muy buena dosis de carga espiritual con lo que eso signifique en la conducción de un país. En materia de salud hemos tratado de coordinarnos y en materia económica es donde a mí me parece que hemos tenido el rubro más equívoco del gobierno. No ha querido hacer lo que los estados hemos hecho. Chihuahua, al igual que Jalisco lo ha hecho, hemos lanzado un programa emergente de apoyo y protección a la salud, al empleo, al ingreso familiar, un ajuste mayúsculo al presupuesto estatal mediante la reorientación de recursos, la cancelación de obras no prioritarias. Hemos hecho, por supuesto, un programa de apoyo a micro, pequeñas, medianas empresas, créditos, reestructuración de créditos, apoyos económicos, bonificaciones de descuentos, diferimientos. Hemos generado un plan de apoyo alimentario a la población. Hemos ido a fortalecer el sistema de salud con nuestros propios recursos. En esta época, como en ninguna otra, el estado de Chihuahua ahora sí que se ha tenido que rascar con sus propias uñas porque no ha habido hasta el momento un recurso extraordinario o adicional para enfrentar la circunstancia extraordinaria que enfrentamos. Y eso ha sido, pues, el principal elemento de esa relación difícil y compleja con el gobierno de la República. Muchas gracias, Javier Corral. Regreso con Enrique Alfaro. Gobernador Alfaro, hacia el futuro, dos preguntas yo le haría. ¿Cómo va a ser la relación de Jalisco con la Federación? ¿Cuál va a ser esa relación post-COVID-19? Y tengo aquí algunas preguntas ya preguntándonos. ¿Cómo va a ser Jalisco para abrir? ¿Cuál es el plan para abrir económicamente? ¿Cómo va a haber este balance entre cuidar la salud y mejorar la economía? Adelante, gobernador, por favor. Gracias, Rafael. Bueno, primero, y tiene que ver también, aquí estamos revisando las, estoy leyendo las preguntas que están llegando. Había una pregunta, por ejemplo, que decía, ¿qué ganamos y qué perdemos actuando de forma no coordinada? Es decir, ¿no era mejor haber actuado coordinado? La respuesta es sí. Nosotros hubiéramos querido actuar en coordinación plena con la Federación, pero ha sido verdaderamente complejo. Quisiera nada más mencionar dos ejemplos. En menos de 48 horas han cambiado tres veces de postura respecto a qué va a pasar con las industrias automotriz, electrónica y las que estaban consideradas importantes por la cadena de suministros. En menos de 48 horas, tres posturas distintas. Es muy difícil seguir al gobierno federal. Ha sido muy complicado entender la manera como quieren actuar. Ahora esta idea de los municipios, de la esperanza, y cada cosa que se plantea nos ha costado mucho, porque no hay, desde mi perspectiva, la idea de una federación que pueda establecer un marco general de referencia para que los estados podamos hacer los ajustes que correspondan por la circunstancia propia que vivimos. Entonces, la decisión de ir por nuestra cuenta no ha sido por, digamos, ganas de andar independiente, sino porque no nos ha quedado de otra. Y otro tema que ejemplifica esto es el tema de las pruebas. México sigue siendo, hasta donde yo me quedé, el último lugar de los países de la OCDE en aplicación de pruebas por cada 10 mil habitantes. Hoy todavía el gobierno federal no ha permitido o no ha destrabado la importación de pruebas rápidas para poder comprarlas en el país. Y esto pone en problema México por lo siguiente. La implementación de la fase de reactivación económica tiene como requisito indispensable el tener capacidad de monitoreo en las unidades productivas, que las empresas puedan hacerles pruebas a sus trabajadores de manera periódica y aleatoria, en los casos de las empresas grandes, para poder mantener un seguimiento adecuado a las condiciones de salud de cada unidad productiva. Hoy las empresas no pueden comprar pruebas. No nos dejaron comprarlas a los gobiernos. Hoy no se las dejan comprar las empresas. Y ya estamos hablando de reactivación económica. Eso puede convertirse en uno de los puntos débiles más serios, más significativos de esta nueva etapa. Jalisco, y respondiendo a la segunda parte de la pregunta, y bueno, y antes de eso, porque hay una pregunta también que decía que si estamos pensando en salirnos de la federación. Pues no, no es esa nuestra intención. Ni del pacto federal, ni del convenio de coordinación fiscal. Lo que queremos es que se revisen los términos de la coordinación. Nosotros somos mexicanos, nos sentimos orgullosos en Jalisco de ser mexicanos. No queremos romper el pacto federal, pero necesitamos revisarlo a la luz, insisto, coincido ahí con Javier, de un momento que vive el país, en donde pareciera quiera restablecerse un modelo presidencialista absoluto con el cual no coincidimos. Y creo que tiene que discutirse este tema a fondo. Jalisco va a iniciar su recuperación económica, primero con la puesta en marcha del plan de reactivación que aprobamos en nuestro estado, en una mesa en la que logramos juntar a todos los organismos empresariales, a todos los sindicatos de trabajadores, a las universidades de Jalisco, a algunos organismos sociales que nos han apoyado en este tema, porque queremos que sea producto este plan de reactivación de un gran acuerdo en el estado, no de la visión unilateral del gobernador, y menos generando división y encono con los factores de la producción. Nosotros estamos en una relación muy coordinada y cercana con los empresarios, así como con los sindicatos de trabajadores de Jalisco. Este plan ya fue aprobado hace dos días, lo vamos a presentar completo el día de mañana. Implica muchas cosas, desde la reorganización de las finanzas públicas estatales para poder reorientarlas, para poder potencializar su capacidad para convertirse en uno de los detonadores de la reactivación económica. Incluye también programas específicos orientados a reactivar cadenas productivas, a poder reiniciar empresas, porque nos encontramos, por ejemplo, que con los programas que hacíamos de créditos para micro y pequeñas empresas, pues los empresarios que están en esas condiciones no querían créditos, no están pensando en tomar un crédito, están pensando en si van a poder abrir o no su empresa. Entonces, lo que estamos haciendo es un plan de reconversión de empresas. Tenemos que acompañar a los micro y pequeños empresarios, a volver a pensar sus unidades productivas, a volver a pensar sus ideas de negocio y poder generar un fondo importante que no sea crédito, que sea un apoyo directo para poder iniciar la reactivación económica. Tenemos identificados ya también los sectores que pueden ser locomotora de esta reactivación. En el sector agropecuario tenemos un enorme potencial. En la industria electrónica también estamos afinando cómo vamos a lograr impulsar un plan de obra pública y de obra en asociación, con esquemas de asociación, con el sector privado que convierta al sector de la construcción en un motor también de la reactivación económica. En fin, está un plan completo que vamos a presentar el día de mañana y que incluye lo que hemos denominado la fase cero que arranca a partir de este 18 de mayo. El lunes inicia la etapa de preparación de los protocolos de seguridad de las industrias, comercios y servicios que definimos como los primeros que van a iniciar este proceso de recuperación. Estamos haciéndolo a partir de que se tomó la decisión de no regresar a clases, lo cual nos permite bajar el incremento potencial de la movilidad en un 36%. Eso significaría el aumento de la movilidad si las escuelas regresaran a operar. Al habernos ahorrado ese nivel de movilidad, estamos también bajando el nivel de riesgo y ese es el que vamos a poder aprovechar para iniciar la reactivación económica. Entonces, definimos cuáles son las actividades con las que arrancamos. El lunes inician la implementación de los protocolos. Lo quiero aclarar, las empresas no pueden abrir hasta que estén esos protocolos acreditados y tengan ya también una certificación oficial para hacerlo. Pero el lunes inicia la etapa de preparación. Confío en que va a ser un arranque responsable. Tenemos que mantener con mucho cuidado esta decisión porque Jalisco, como logró aplanar realmente la curva, pues va a seguir creciendo durante un buen rato. El pirco de nuestra curva va a ser a lo mejor en un mes y medio, pero nosotros necesitamos ahorita ya empezar con la reactivación con medidas de seguridad y de salud, que nos permitan bajar el nivel de riesgo. Creo que va a ser un arranque importante, pero que este 18 inicie solamente con la preparación de los protocolos. Gracias, gobernador. Quiero destacar, hay alguna pregunta y comentario, celebrando justamente esta asociación de tu gobierno, gobernador, con las universidades del Estado. Hay universidades muy importantes, muy poderosas como la Universidad de Guadalajara. Así es que evidentemente como universitario lo celebro, esta mancuerna que han logrado hacer y que hay otros lugares como Nuevo León en donde también se ha notado esto y ha sido muy próspero. Adelante, Javier Corral. Te haría la misma pregunta, ¿cómo está preparando el gobernador de Chihuahua a la apertura económica y cómo avizoras que sea la relación de Chihuahua con la federación en el post-COVID? Bueno, quiero empezar por señalar también una respuesta a un cuestionamiento que está en el chat de los participantes que dice, ¿cómo hacer para no contribuir a politizar la epidemia? ¿Qué se hace desde las entidades para generar un diálogo constructivo con la federación? ¿Qué más se puede hacer? Los estados creo que en esto hemos venido siendo un contraste en relación a lo que se está haciendo a nivel federal. Nosotros hicimos un llamado a todos los sectores a participar en la planeación de lo que nosotros hemos llamado las dos grandes etapas de esta contingencia. Primero, a contribuir en delinear y en escuchar las demandas y preocupaciones de los sectores en torno del impacto que tendrá en la economía del Estado y cuáles son las medidas que nosotros teníamos que realizar para responder a ello. Así nació lo que hemos llamado el Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, el Empleo y el Ingreso Familiar. Chihuahua ha hecho un esfuerzo monumental en términos presupuestales. 3.403 millones de pesos al día de hoy hemos reorientado a todos los programas de apoyo para esta contingencia. Pero ese es un plan emergente. El siguiente es un plan de reapertura económica que es el que también ha descrito ya el gobernador de Jalisco y luego vendrá una tercera fase que es la de recuperación económica para tomar también las oportunidades que sin duda planteará toda esta crisis a estados con la ubicación geográfica estratégica que tiene Chihuahua y digo yo todo el país porque México como ubicación geográfica frente al mercado de los Estados Unidos es una posición relevante. ¿Cómo no hacer política con este tema? Convocando a todos los sectores haciendo una política inclusiva y llamando a la pluralidad y a la diversidad a ser parte de las decisiones de política pública. Por supuesto nosotros incluso hemos llamado en una especie de consejo asesor a los exgobernadores de Chihuahua. Debo decir que con excepción de quien está prófugo de la justicia obviamente entre los exgobernadores de Chihuahua había diferencias históricas de mucho tiempo bueno ni más ni menos el verano caliente de 1986 entre Fernando Baeza Francisco Barrio bueno hemos conjuntado a los exgobernadores en una participación pues para conocer sus puntos de vista han hecho una exigencia al gobierno federal de más recursos para Chihuahua. Lo que hay que hacer es convocar a la unidad no atizar la polarización. Ahora bien ¿cómo va a ser la reapertura en el estado de Chihuahua? Pues va a ser con las condiciones con los tiempos y con las decisiones que toma el estado de Chihuahua porque nadie más que nosotros sabemos cómo están aquí las circunstancias y lo vamos a hacer en factor atendiendo a los factores epidemiológicos a la vigilancia epidemiológica. vamos a ir evaluando la curva el pico de la curva y su descenso pero sobre todo vamos a ir analizando la tendencia de ese descenso. Así como todas las medidas de restricción que hicimos fueron para bajarle la velocidad a la propagación del virus a bajarle velocidad a la diseminación ahora todas las medidas que tomemos para la reapertura van a tener como elemento fundamental evitar un rebrote porque un rebrote puede significarnos ahí sí el colapso no sólo del sistema de salud de toda la economía porque un rebrote puede irse a niveles tres veces o cuatro veces más que lo que estuvimos controlando a lo largo de la contingencia. Entonces va a ser conforme las medidas las condiciones los tiempos los indicadores que ha determinado en primera instancia el Consejo Estatal de Salud. El día de ayer tuvimos una reunión este es el máximo órgano de decisión en materia de salud en el Estado de Chihuahua por ley y por la constitución política del Estado de Chihuahua y ya se dieron ayer las primeras directrices en materia sanitaria. Entonces ahora vamos a un proceso de concertación a un proceso de negociación con los sectores productivos para ir hablándoles de las nuevas medidas de control sanitario. Coincido ampliamente en que un elemento de esa reactivación es el mayor número de pruebas que podamos hacer en los centros de trabajo. Nosotros hemos decidido colocar como una condición de esa reapertura en los centros de trabajo las pruebas rápidas que detectan anticuerpos. Incluso hemos señalado que el INDRE ha hablado de una de ellas en términos de certificación para efectos de investigación no de comercialización que son las pruebas IGG pero además vamos a pedir la utilización de oxímetros de termómetros formas distintas de reorganizar la producción la organización del espacio físico protocolos sanitarios mecanismos especiales de transporte privado para los trabajadores redistribución de las jornadas laborales nuevos horarios para el trabajo y en la medida en que se vayan cumpliendo las 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 directrices sanitarias iremos reabriendo pero no vamos a poder reabrir todo de golpe y porrazo porque cada volumen que uno le abra a la movilidad va a cuenta de mayor contagio obviamente de más enfermos y lamentablemente de más fallecimientos y aquí lo que se trata en primerísimo lugar es salvar vidas efectivamente los gobernadores tenemos Rafael pues que mantener un equilibrio ese difícil equilibrio del valor de la salud con cuidar que el impacto sobre la economía no sea catastrófico o irreversible pero primero está la salud y esos son los valores que hemos colocado ¿cómo va a ser la relación del gobierno federal y el de Chihuahua en los próximos tiempos después de la pandemia? es muy difícil sobre todo con este gobierno lo que es más probable es que sea una relación cada vez más tensa más complicada y que conforme avance el calendario electoral de la elección del 21 se va a complicar más esa relación puedo decir que se puede llegar a tensar con una sencilla circunstancia nosotros creemos que ahorita la prioridad es salud y que sigue reactivación económica pero inmediatamente después la tarea fundamental de todos y particularmente de los gobernadores que lo queramos hacer es impulsar la corrección del rumbo político del país tenemos que corregir cómo va el país políticamente y eso pues va a tensar un poco las relaciones gracias Javier quiero subrayar yo como observador de la política americana he insistido mucho en mirarnos en el espejo de Estados Unidos y no politizar la respuesta como lo hizo Trump me enfatizo tu idea y tu esfuerzo de tratar de crear consensos entre los distintos sectores del estado de Chihuahua me parece algo muy importante hay varias preguntas ahí pero yo también quiero preguntarle a nuestros panelistas ¿quieren hacerle alguna pregunta a los gobernadores? y si no tenemos suficientes preguntas aquí pero yo tendría un par Rafael si es posible con gusto si me permiten me da mucho gusto tener la posibilidad de participar en este panel creo que el tema del federalismo es uno de esos que se volverá urgente en la era post coronavirus y escuchar a ambos gobernadores que no solamente han tenido que tomar decisiones sino que se ve que las han contemplado y pensado bien ayuda mucho a entender la dinámica nacional respecto sería dos preguntas para ambos para Javier Corral y Enrique Alfaro la primera tiene que ver con los resultados que entregó en este reporte reciente el Coneval donde se avisa que por lo menos 10 millones de personas se van a incluir entre pues las familias más pobres de nuestro país el presidente reaccionó muy rápido diciendo que Coneval no está utilizando un método adecuado de medición porque está utilizando métodos anteriores y aquí es donde centro la primera pregunta dado que su política de apoyo de transferencia directa a las personas más vulnerables iba a mostrarse exitosa entonces sería una primera pregunta si esta idea del presidente es centrar toda su respuesta de rescate económico en las transferencias directas a las personas más vulnerables que se encuentran en los pardones del bienestar ¿les parece una solución o cuál es su alcance cuál es su problema? y la segunda es una pregunta muy obvia supongo que Jesús en un momento Reyes también insistía con el tema pero déjenme plantearlo algunos gobernadores advirtieron que era necesario en este momento revisar el convenio de coordinación fiscal ustedes dos dijeron no, no es momento pero en cuanto pase la crisis lo vamos a revisar y la pregunta es cómo porque pues no ha habido posibilidades de operar de abrir esa caja negra porque si se abre se puede romper la federación hay gobernadores que les encantaría como diría Gabriel Cuadri deshacerse de Chiapas y Oaxaca o sea no es una apertura fácil de caja y ustedes jugarán un papel importante pues para abrirla y después domesticarla y sacarla pues para bien del país no para algunas entidades aquí me quedo con estas dos preguntas gracias Ricardo Héctor, Heysel Jesús ¿tienen alguna pregunta? adelante Héctor por cierto quiero comentar que tanto Ricardo Rafael como Jesús Reyes Heroles son editorialistas del Universal me da mucho gusto en esta nueva alianza con el Universal que tengamos a dos de sus plumas adelante Héctor muchas gracias muy bien felicito a los dos gobernadores por haber tomado la decisión de actuar yo soy de los que pienso desde hace mucho yo fui alcalde en Tijuana hace un buen rato la realidad es muy terca porque la tiene uno todos los días frente a uno pero también es local la realidad que tiene uno siempre es local y entonces el federalismo que tenemos ha evidenciado ante esta pandemia que quien tiene las facultades o debiera tener las facultades los recursos y la capacidad de decisión es quien está enfrente de los problemas esto ha demostrado que el federalismo y lo ilustraron muy bien Javier y Enrique Alfaro los gobernadores de que en realidad la estadística nacional no refleja lo que está sufriéndose cada una de las localidades de la ciudad y me reconforta mucho el que reconozcan que Tapalpa o Ginaya también podrían tener no problemas pero pueden transmitirlos a otros lugares y el cuidado que van a tener para que eso no rebote por ahí es verdaderamente muy inteligente y los felicito por eso pero cada quien tiene su propia curva eso es lo que yo he dicho o sea Tijuana tiene una curva y los tiempos que se vieron aquí esperaron a que la Ciudad de México dijera algunas cosas esto ilustra que el centralismo no funciona Tijuana tiene más y Rafael ya lo entiende muy claramente tiene más interdependencia personales sociales económicas de todo tipo hay familias en ambos lados de la frontera como sucede en Juárez y en El Paso también con el sur de California que con la Ciudad de México inclusive que con Mexicali tenemos más movilidad y más contacto con eso eso ilustra y lo entendemos por eso de esa forma yo lo que quisiera saber es este el tema de la estrategia de salida que están planteando desde la OMS están diciendo que las pruebas son fundamentales y veo que se están limitando la importación de pruebas y eso es lo que de alguna manera yo veo con cierta angustia porque estamos atientas estamos haciendo las cosas de otra manera pero también la pregunta es extrapolando esta evidencia que la pandemia está dejando en el sector salud que los estados son donde tienen la atribución más cercana a la población yo quiero saber que el hospital que está a cinco cuadras de aquí no va a poder atender sí o no o sea no que en la Ciudad de México hay 200 camas eso no tiene nada que ver con la localidad entonces el tema que yo digo es cómo le van a hacer para extrapolar a los otros temas educación desarrollo económico promoción de la economía y muchas otras cosas que se tienen que ver así o sea es este un buen ejemplo para poder tener el debate sobre el federalismo que tanto se ha relegado y que ha sido afectado por el centralismo ya no del gobierno federal sino ahora es de una sola persona que ni siquiera el gobierno federal tiene una delegación vi que delegaron Héctor vamos a pasar a que respondan los gobernadores y ahorita regresamos contigo adelante Enrique Alfaro por favor Bueno muy rápido la pregunta de Ricardo sobre la evaluación que hace Coneval yo por como empiezo a ver las cosas a lo mejor Coneval se quedó corto o sea creo que lo que vamos a ver es un impacto económico de una profundidad que no imaginamos y que me parece que en este momento cobra más relevancia la posibilidad de que el gobierno federal y el presidente de la república entiendan la importancia de equilibrar la política asistencial con la política de desarrollo social integral es decir no va a bastar con una política asistencial para poder enfrentar lo que se viene los programas del que el presidente el presidente ha puesto más interés serán sin duda importantes pero cuando uno ve el divorcio que hay entre el sector privado y el presidente de la república pues entonces las cosas se tornan color de hormiga porque simplemente para Jalisco los dos meses de la pandemia significaron la pérdida en números oficiales de 58 mil empleos y eso no necesariamente es personas que tenemos ubicadas en ese escenario de las que necesitan sobrevivir con los apoyos directos o con los subsidios directos del gobierno son trabajadores que hoy están quedando en esa condición y no sabemos de qué profundidad va a ser la pérdida de empleos entonces ayer hablábamos con el secretario de Hacienda en una videoconferencia creo que el pronóstico es verdaderamente preocupante en términos económicos y evidentemente reducir a la mínima expresión de dar un monto de recursos a la gente más amolada no va a resolver el fondo del problema creo que tiene que haber un equilibrio en ese sentido y la otra parte de cómo le vamos a entrar a lo del pacto pues sí yo creo que en cuanto el virus nos dé oportunidad vamos a tener que poner el tema sobre la mesa no da para más no se puede esperar más tiempo tiene que prevalecer el principio básico de la subsidiariedad con los estados más pobres de la república no podemos olvidarnos de eso pero creo que los estados que estamos produciendo malos que estamos generando empleos e inversión pues lo que decimos es necesitamos un trato justo mira solamente un ejemplo rápido para darnos idea de qué hablamos los trabajadores y los empresarios de Jalisco le aportan al seguro social un monto de recursos solamente del año pasado que generó un superávit es decir ya descontando todo lo que costaba la atención médica de 10 mil millones de pesos de 100 mil millones de pesos está muy bien que eso se vaya para otros estados que necesitan tener más apoyo nada más que primero deberíamos de garantizar que los hospitales del seguro en Jalisco estuvieran completos y tuvieran equipo y estuvieran con condiciones adecuadas para sus doctores ese tipo de temas tan elementales van a tener que ser parte del debate de fondo cómo es posible que Jalisco que tiene una de las industrias en materia de tecnología de industria electrónica y de innovación más importantes de México sea el estado que recibe menos recursos en el presupuesto per cápita por alumno en el sistema educativo es absurdo es inexplicable esos son los temas a los que les vamos a tener que entrar y yo diría para Héctor muy rápido pues la estrategia de salida es la que estamos diseñando si en efecto las pruebas van a ser clave me preguntaban aquí en el chat pues también qué tipo de pruebas miren las que estén acreditadas por autoridades sanitarias las que quieran nosotros hemos dicho no tenemos interés de comprarle a nadie en específico pero ya necesitamos que el INDRE y por supuesto la COFEPRIS tomen una decisión al respecto porque si no la apertura de la economía gradual va a ser un verdadero problema entonces yo creo que esta estrategia de salida va a tener que ser muy muy amplia no solamente en el terreno económico vamos a tener que entender que por ejemplo el modelo educativo se transformó ya para siempre la educación en México no va a volver a ser como fue y tenemos que ir pensando en estas nuevas modalidades que hoy la realidad nos ha impuesto para entender verdaderamente lo que pudiera ser una estrategia de salida integral gracias Enrique Alfaro sé que tienes una gira así es que te agradezco enormemente a nombre del Centro de Estudios México Estados Unidos de la Universidad de California y de todos los panelistas tu participación vamos a escuchar a la respuesta de Javier Corral si quieres después danos un último comentario pero si te tienes que ir los gobernadores tienen mucho que cambiar no me puedo perder a Javier eso eso muy bien y después quedemos contigo adelante Javier por favor muchas gracias porque además yo coincido con Enrique en que si algún momento ha desvelado las contradicciones del actual modelo de redistribución de los ingresos fiscales es el actual y más que las contradicciones el desfasamiento la injusticia la inequidad las grandes diría yo negaciones de la realidad del actual convenio de coordinación fiscal es un convenio que tiene varias transformaciones en las últimas décadas la fórmula esencial data de 1976 el presidente López Portillo vive con nosotros en materia de coordinación fiscal y luego reformas que han venido no mejorando sino empeorando la redistribución entre entidades federativas la fórmula la fórmula general es injusta 80-20 de todo el ingreso federal participable la federación se queda con 80% y distribuye 20% a los estados y luego de ese 20% los mecanismos de redistribución son todavía más injustos e inequitativos los estados que tienen más población tienen en ese convenio el criterio fundamental de redistribución no me opongo a ello lo que digo es que hay que incorporar otros elementos como competitividad ingresos propios crecimiento económico transparencia eficacia gubernamental nivel de inversión en infraestructura combate a la corrupción para poder hacer una redistribución más más justa habla Enrique de la desproporción en el apoyo de educación yo lo pongo en un dato fundamental de cada peso que Chihuahua envía a la federación nos regresan 39 centavos hay otros estados del país que envían un peso y les regresan tres o cuatro vamos a hacer esta redistribución más justa incluso entrándole al tema de la redistribución de las cargas tributarias tampoco me opongo entonces ninguna época como esta ha puesto en jaque al actual modelo de coordinación fiscal tenemos que ir por un nuevo federalismo tributario y una reforma hacendaria de carácter integral el presidente de la república ha dicho que él no la va a proponer que él no la quiere hacer bueno ha dicho incluso que él no quiere generar mayores impuestos en el país que él no va a generar nueva política impositiva eso lo ha reiterado el presidente de la república somos respetuosos de esa definición entonces hay que luchar para tener una nueva cámara de diputados una mayoría que esté al servicio de la nación en el 2021 y no del presidente de la república para empezar a cambiar las cosas entonces lo que se trata es de trabajar en un reacomodo de fuerzas en la cámara de diputados ¿cuándo debe ser eso? pues en el 2021 no ahorita ahorita tenemos que estar concentrados en combatir la pandemia en reactivar la economía en lanzar programas de recuperación económica en nuestros estados y luego vendrá lo otro pero de que se tiene que hacer hay que realizarla hoy por ejemplo el descoordinarnos de la federación es muy complicado es muy difícil no sé si puedo aquí comentarlo Enrique pero pues nosotros la platicamos hace un tiempo andábamos ahí el gobernador de Jalisco y yo que si contratábamos algunos asesores para ver cómo se descoordinaba uno en fin yo le puedo decir a quienes nos están escuchando que no es sencillo el tema de la descoordinación fiscal nosotros tenemos estudios el que más nos daba el que menos tiempo nos daba nos llevaba un proceso de tres años con doble tributación con en fin épocas muy complicadas lo que se requiere es una nueva reforma fiscal hacendaria de carácter integral para mejorar esta distribución y obviamente la eficacia y la calidad de los servicios de los estados ante las realidades que enfrentan y también coincido esta época ha puesto de manifiesto que no solo son entregas directas de dinero a la gente lo que ayuda a la economía por supuesto que ayuda al flujo para el consumo pero lo que más genera certidumbre y lo que más produce en términos económicos es apoyar a la iniciativa privada a las empresas dotándolas de incentivos de estímulos de condonaciones en una época como esta porque son las fuentes del empleo la iniciativa privada es la más viva fuente del mejoramiento social yo no me opongo a los programas sociales pero efectivamente como lo ha dicho Enrique pues no todo es asistencialismo o entrega dinero de dinero en efectivo son otros mecanismos los que generan el desarrollo regional los que producen la competencia y la competitividad de los estados en términos del proceso productivo y por último pues yo me uno a la exigencia al reclamo de que es hora de abrir la importación de las pruebas rápidas no las vamos a utilizar como mecanismos para descartar casos de SARS-CoV-2 no son para ello no tienen esa utilidad no tienen esa sensibilidad pero si son instrumentos muy importantes primero para detectar anticuerpos en quienes han tenido el contagio pero también son instrumentos que nos permiten ir detectando posibles casos de infección para medir no solo incidencia sino prever los contagios futuros y son instrumentos fundamentales para la reactivación económica nosotros en Chihuahua le estamos pidiendo a las empresas como condición la aplicación de estas pruebas serológicas y por supuesto estamos esperando la respuesta del gobierno de la república gracias Javier tenemos más de 70 preguntas gobernadores si quieren contestarlas algunos en el internet vamos a pasar al panel vamos a empezar con Geisel Blackmore yo le quisiera pedir a Geisel que nos platicara ella es especialista en la relación con Estados Unidos y específicamente en la política de Estados Unidos Geisel ¿cuáles son las lecciones del federalismo americano? y si quieres hacer algún comentario desde luego de lo que acabamos de escuchar del gobernador Alfaro y del gobernador Corral y por cierto quiero insistir en que las preguntas y los comentarios son muy positivos nuestros la gente que está participando está viendo que tenemos aquí a dos gobernadores sensatos preocupados por su población dedicados a gobernar a sus estados me da mucho gusto adelante Geisel por favor muchas gracias Rafael muchas gracias por la invitación a ti en lo personal y al centro de estudios México de Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego pues lo que vemos podría ser algo parecido lo que vemos en Estados Unidos podría ser algo parecido la llegada del COVID ha puesto a prueba el sistema federal de Estados Unidos y vemos un enfrentamiento constante entre el gobierno federal y los gobiernos locales a mí me gustaría explicarlo desde tres perspectivas desde la perspectiva constitucional legal desde la perspectiva histórica y desde la perspectiva política en la primera explicación pues podemos entender que los padres fundadores decidieron crear un sistema de poder compartido entre dos niveles de gobierno uno federal y 50 estatales y cada uno tenía su propia jurisdicción es un sistema y esto es muy importante subrayarlo en donde no hay una autoridad absoluta el poder se comparte o podemos decir que un nivel de gobierno se ve limitado por el poder del otro nivel de gobierno la constitución en términos generales fue creada para establecer un gobierno central limitado y por lo tanto le dejó mucho más autoridad a los estados en el manejo de la vida diaria de sus ciudadanos y lo vemos en la enmienda 10 de la constitución en donde dice que los poderes que la constitución no le delega a los estados unidos y aquí se refiere al gobierno federal ni le prohíbe a los estados quedan reservados a los estados o al pueblo respectivamente bajo este esquema podemos decir que los gobiernos estatales tienen lo que le llaman en estados unidos el poder policial es decir el poder de velar por el orden público lo cual incluye el cuidar el bienestar económico social y moral de sus ciudadanos aún así cuando tenemos esta definición constitucional la verdad es que ha sido difícil definir la división de responsabilidades de los dos niveles de gobierno sobre todo ante la pandemia por un lado esta crisis y sus consecuencias constituyen una amenaza para la seguridad nacional de los estados unidos y eso podría ser elemento suficiente para que el gobierno federal tomara la rienda de las políticas de manejo de la emergencia por el otro lado y derivado de los poderes policiales que la constitución ha reservado para los estados podríamos decir que la protección de la salud pública recae legalmente en los gobiernos estatales el actual enfrentamiento entre los dos niveles de gobierno no es el primero en la historia de los estados unidos a lo largo de la historia política se han dado una serie de tensiones entre estados y federación por obtener y mantener mayor poder no voy a revisar toda la gráfica pero si me gustaría centrarme a partir de la segunda década del siglo XX en donde desde la suprema corte se decidió darle o reconocer los derechos individuales los derechos civiles el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo su privacidad a la determinación y vino un esfuerzo importante por el gobierno federal de quitarle poder a los estados en respuesta y sobre todo cuando llega el presidente Reagan a la presidencia se crea lo que se conoce como el nuevo federalismo una idea muy republicana de tener un gobierno federal pequeño y de darle mucho poder a los gobiernos estatales y la verdad es que esa idea de federalismo va a subsistir con una pequeña pausa durante la administración del presidente Obama con dos medidas importantes una va a ser la ley de salud conocida como ObamaCare y otra la definición de la suprema corte de decidir que los estados no pueden tener legislaciones para regular la migración todo el demás tiempo los estados han venido acumulando poder y este es lo que la realidad que hereda Trump es evidente que hay líneas partidistas en este desarrollo histórico y que los poderes que tiene cada nivel pues van variando de acuerdo a la ideología de la época Trump como les digo ha tenido problemas o ha tenido enfrentamientos con los estados no solamente ahora en el COVID sino desde el principio de su administración con respecto a sus órdenes ejecutivas de provisiones de viaje con respecto a la neutralidad de la red con respecto a legislación de cambio climático y con respecto a la migración en donde varios estados han decidido declararse paraísos seguros para los ciudadanos para los migrantes frente al gobierno federal entonces no es sorpresa que hoy que llega una crisis pues haya todavía o se exacerbe este enfrentamiento entre los dos niveles de gobierno hay un tema adicional que dificulta la relación y es que este 2020 es un año electoral en noviembre vamos a tener elecciones se votará por presidente por 435 representantes por 35 senadores y por 11 gobernadores todos los candidatos que están compitiendo para la reelección saben que sus propuestas acciones y resultados para manejar la emergencia incluida la contención de contagios el dar atención a la población vulnerable y la reactivación de la economía serán premiados o castigados en las boletas electorales el presidente y algunos legisladores republicanos están conscientes y se han rehusado a actuar o hacerlo de manera experita para evitar ayudar a estados demócratas justo hoy en la mañana el presidente Trump amenazó con vetar la iniciativa de ley de apoyo económico que impulsan los demócratas en el congreso entre los estados que más ayudan recibido con pruebas con ventiladores con diferentes insumos médicos están Florida y Oklahoma mientras los que menos ayudan recibidos son Illinois Maine y Massachusetts la división partidista se ha profundizado porque además 10 de los 15 estados que se consideran campos de batalla en la elección presidencial tienen gobernadores demócratas incluso hay cuatro estados en donde el gobierno dividido ya sea hacia adentro o entre el gobierno estatal y sus representantes en el gobierno federal ha acentuado esta división por ejemplo el gobernador demócrata de Colorado había hecho una petición para comprar 500 ventiladores misma que fue intervenida por el gobierno general quien le ganó el contrato y más tarde el senador republicano de ese estado quien está compitiendo por la reelección en una competencia que no tiene fácil logró obtener mientras mediante una petición a Trump los ventiladores como una ayuda de la federación al estado de Colorado esta semana la Suprema Corte de Wisconsin desechó la orden del gobernador demócrata de continuar con el confinamiento y la verdad es que si bien el virus no reconoce frontores internacionales o nacionales en cuanto a dispersión y contagio si evoluciona distinto de acuerdo a las medidas y realidades del ámbito local como ya lo mencionó Héctor Osuna esta característica del virus le ha dado oportunidad a los gobernadores de los estados de desarrollar una de las ventajas del federalismo identificadas por el juez Luis Brandeis de ser un campo de experimentación los estados han adoptado una diversidad de medidas en general estas se han dividido de acuerdo ¿Puedes ir cerrando por favor? Sí, ahorita cierro bueno nada más iba a poner algunos ejemplos del gobernador de California por ejemplo que se ha enfocado en ayudar a la población y en tener un propósito común mientras por ejemplo la gobernadora de Iowa está más enfocada en reactivar la economía hay tendencias y finalmente una cosa que creo que es muy importante es que se han creado tres conjuntos o tres alianzas regionales entre los estados los estados han encontrado que la coordinación entre ellos es importante y en este sentido pues me gustaría terminar proponiendo que este nuevo federalismo que le podríamos llamar el corona federalismo en realidad llama a una cooperación del gobierno federal y el gobierno estatal como lo han propuesto los gobernadores participantes porque los estados no van a tener los recursos suficientes y tampoco van a tener la capacidad de desarrollar una vacuna o de desarrollar una cura creo que vale la pena recordar el lema que está incluido en el escudo nacional de los estados unidos pasamos con héctor es uno muchas gracias excelente síntesis adelante héctor bueno ahora si ya está el micrófono bueno más que nada coincidir con lo que acaban de decir como ejemplo del federalismo que esto va a cambiar la visión de muchas otras cosas para poder extrapolar a otros temas la discusión actualmente yo creo que fundamentalmente es esa es que estamos en un momento de reflexión de si nos funciona el modelo federal sobre todo por la extensión territorial de nuestro país no nos podemos comparar en muchas otras cosas por ejemplo con Corea que tiene poco territorio y mucha población concentrada pero por ejemplo México se parece mucho a Estados Unidos en términos de que hay estados y es un sistema federal pero tenemos un centralismo que tenemos que revisar yo creo que esto no es una oportunidad yo creo que un trato de respeto con la federación pero hay una pregunta que yo quisiera hacer todavía a los panelistas o a los gobernadores ¿cómo le hacemos para que más gente entienda cómo funciona el sistema federal? ¿cómo le hacemos para que todo mundo empuje en esa dirección? este es un problema de los mexicanos no nada más de la clase política es de mucha más gente que tenemos que entender que nuestro carro tiene que funcionar con un sistema transparente democrático y sobre todo que tenga lógica de poder resolver los problemas que tenemos enfrente de los ciudadanos y ese es el fondo del asunto y la pregunta es esa o sea el federalismo es un tema de discusión más allá de lo académico más allá de lo político ¿cómo lo hacemos para que sea de los mexicanos? si me permite contestaría y ahora sí casi me despido porque había explicado que tenía que un asunto ahorita a las 12 pero es complejo cuando estamos en un momento en el que la agenda del país es monotemática cuando vamos a entrar en una etapa en la que el tema económico va a dominar sin duda el debate público pues va a ser complicado cómo lograr que la gente entienda el valor el significado el sentido de pugnar por un federalismo efectivo ya no digamos auténtico efectivo yo creo que el reto que vamos a tener es ese es cómo vamos a traducir en un lenguaje que permita a los ciudadanos entender el significado de lo que aquí se ha planteado una agenda que es hasta ahora diría exclusiva pues de medio académico y de algunos políticos entonces en general creo que se va a hacer Héctor uno de los desafíos creo que se puede lograr porque al final de cuentas lo que tenemos que evitar es que este asunto se pueda convertir en un asunto de regionalismos o de defensa de identidades locales tenemos que mantener la unidad nacional creo que sería muy riesgoso apostar en otro camino y en ese sentido va a ser una de las tareas que tengamos pendientes el poder poner en blanco y negro de qué estamos hablando cuando ponemos sobre la mesa la idea de reconstruir de renegociar de construir un nuevo acuerdo particularmente en materia fiscal como el punto de partida para reconstruir la relación entre federación y estados porque el tema fiscal es solo uno de los muchos temas del federalismo pero va a ser sin duda el que abra el debate yo coincido con Javier Corral tenemos que mandar ya un mensaje claro de que entendemos la dificultad que significa romper el pacto fiscal los estudios que ha hecho Chihuahua los que hemos hecho en Jalisco pues sí evidentemente hablan de periodos de transición muy complejos el tema de la doble tributación no es un asunto menor pero sí creo que puede haber una renegociación efectiva que evite que se vaya volviendo más densa más ríspida más ríspido perdón el tono del debate creo que si logramos hacer eso se van a poner sobre la mesa muchas cosas me parece que lo que es fundamental entender y ahí sí pues lo dejaría como una incógnita o más bien como una pregunta a la que no tengo respuesta es si el presidente que paradójicamente es yo creo el hombre que más ha recorrido México le ha dado vueltas al derecho y al revés conoce todo el país todos los rincones del país pero paradójicamente pareciera que no entiende que México no es una una sola realidad que no se puede que no se pueden dictar medidas que no se pueden establecer políticas públicas que no se puede construir una visión de país planteada en la idea de que somos una sola realidad sino que somos creo que tenemos que entender ya que somos muchas realidades que tenemos que establecer esto como un criterio básico en la definición de lo nacional que lo nacional también se construye desde el local y creo que esta crisis sanitaria pues ha igual que en Estados Unidos resaltado la necesidad de replantear conceptos básicos que giran en torno a la idea del federalismo Muchas gracias gobernador Alfaro sé que tienes que irte de gira ¿por qué no? ya que trataste el tema de lo fiscal le damos la palabra a Jesús Reyes Heroles adelante Jesús por favor Muchas gracias Rafael por la invitación y además me da mucho gusto compartir este webinar con tan distinguidos compañeros yo creo que las presentaciones de los dos gobernadores fueron realmente muy enriquecedoras de la situación que estamos viviendo en este país en este momento en materia de federalismo pero la verdad es que la disfuncionalidad del federalismo mexicano ya viene de décadas lo que ha pasado ahorita es que lo del COVID lo manifestó con mayor fuerza hizo que surgiera ¿no? ahora basado en una constitución y en leyes generales que dicen algunas cosas y que no dicen algunas otras cosas la verdad es que con el transcurso del tiempo ha habido una insuficiente y yo diría deficiente coordinación entre los tres ámbitos de gobierno y eso pues obviamente repercute en el bienestar del electorado y en el bienestar de la población los ejemplos siempre preferidos son el tema de la seguridad pública el tema de las políticas sociales el tema educativo y el tema el tema de salud que ahora fue donde surgió digamos con más fuerza la 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 problemática la causa raíz de todo esto es la falta de precisión acerca de las funciones algunos le llaman atribuciones otros responsabilidades de cada ámbito de gobierno que le toca hacer a cada uno con con precisión y luego cuáles son las reglas de coordinación que se requieren para que esa esa asignación de funciones trabaje realmente pueda funcionar perdonando la repetición el el COVID-19 desnudó completamente la disfuncionalidad del federalismo mexicano fue algo así como la gota que derramó el vaso o sea de unas de algo que ya se venía acumulando durante muchas décadas ¿no? de ahí que se hayan realmente multiplicado y fortalecido las expresiones de cambio las exigencias de cambio como las que hemos oído de dos extraordinarios exponentes que son los los gobernadores Corral y Alfaro ahora de la nueva de una nueva distribución de funciones que en muchos se derive de lo que sucede de facto es como puede ya evolucionarse hacia el tema de los recursos no se puede plantear el tema de los recursos en el vacío es estas son las funciones de cada ámbito de gobierno esta es la estimación correspondiente que se pueden hacer las estimaciones con cuidado y luego entonces los recursos que le tienen que asignar para que sea funcional son estos recursos y entonces se puede revisar el convenio de coordinación fiscal del 78 este que es el que sigue de alguna manera con parches pero vigente entonces va yo creo mi opinión es que va de las funciones a los recursos el cambio que hay que aplicar este tratar de cambiar los recursos este sin revisar las funciones y lograr un consenso respecto a esa distribución de funciones sería pues crear un gigante con pies de barro ahora esa es la esencia de lo que creo que es el reto que tenemos enfrente y aún así quedarían quedan varias cuestiones pendientes que no voy a a tocar aquí pues por razones obvias de tiempo en primer lugar está los incentivos el tema de los incentivos para la recaudación local y para la eficiencia local o sea es algo que se tiene que interconstruir en el nuevo pacto convenio fiscal que se establezca en segundo lugar ya lo mencionó ya lo mencionó el gobernador Alfaro es el tema de subsidiariedad o cuál es el esquema de subsidiariedad o de solidaridad que debe privar en ese nuevo nuevo federalismo fiscal porque es un asunto crítico para un país con las desigualdades que padece el nuestro en tercer lugar reglas para que el administrador de alguna manera ese HCP este no abuse no utilice esa capacidad de poder manejar el switchboard como elemento para apretar extorsionar y demás a quienes tienen el legítimo derecho de recibir los recursos de acuerdo con el convenio que se hubiera suscrito creo que es muy importante porque el país ha sido objeto de muchos de esos abusos durante mucho mucho tiempo y ya para cerrar un último punto que es como si esto no fuera suficiente dentro de la problemática de repensar nuestro federalismo pues tenemos ahora la caída abrupta de los ingresos petroleros y por lo tanto una despetrolización también abrupta de las finanzas públicas se nos acabó la vaca ya no da entonces ya está hasta así como vamos platicando ahorita como estamos platicando ahorita se están agotando los recursos los recursos provenientes del petróleo y habrá que sustituirlo con algo y ahí pues tendrán que ser tendremos que ser todos los mexicanos quienes realmente veamos cuál es la estrategia para darle gradualidad a algo que se nos presentó de sopetón entonces yo aquí paro mi comentario agradeciendo de nuevo la invitación Rafael gracias Jesús muy amable adelante Ricardo Rafael gracias Rafael pues no no es de sorprender que tanto el gobernador Corral como el gobernador Alfaro hayan comenzado su primera intervención hablando del Insabi como margen y contexto de esta conversación decían en realidad lo que ocurrió con esta crisis pues es que puso muy rápido a prueba esta discusión sobre el Insabi que detrás de ella en realidad lo que hay es una discusión sobre el federalismo sanitario pero si me permiten abusando de ese mismo argumento en realidad el contexto general previo a la crisis pues es la crisis del federalismo es decir un tema que es el elefante en medio del cuarto y que sin embargo no ha tenido el protagonismo merecido no hay problema en nuestro país que no tenga como palabra sustantiva el federalismo uno solo seguridad educación medio ambiente la justicia el desarrollo la desigualdad y desde luego la salud en realidad el común denominador de la crisis de las instituciones del estado mexicano es el federalismo y sin embargo no está en el corazón de la discusión pública de la disputa política y de la inteligencia que se requiere para resolverlo esta crisis mayor que no solamente ataca los pulmones sino también ataca los empleos las empresas a los gobiernos a la política a los partidos e incluso hasta la arquitectura global de gobernanza si lo toca todo si tendría que ser una oportunidad para repensar el principal problema del país y desde esta perspectiva me tengo que decir que el principal problema del país no solo es la crisis del federalismo es que las y los gobernados de un país democrático no saben a qué instancia acudir y a quién responsabilizar cuando hay un problema o sea la confusión en el trazado de fronteras de potestades jurisdicciones hace que la ciudadana no sepa si es un problema municipal del gobernador o del presidente esa confusión atenta contra el principio básico de la democracia de transparentar aquí y reclamarle que y por lo tanto la exigencia de cuentas puntual y hay que decir que aquí nadie gana esta confusión de fronteras en el tema judicial en el tema hacendario en el tema sanitario nos tiene al país entero pues en una circunstancia muy complicada y muy disfuncional porque permite pues que en efecto el crimen organizado por ejemplo pues haya crecido justamente en las fracturas entre un gobierno y otro si hoy mismo de que se quejan los secretarios de seguridad pues que la federación déjenme decirlo claramente la fiscalía general de la república decidió dejar de perseguir al crimen organizado y que pasa cuando un fiscal quiere perseguir a alguna banda por crimen organizado pues que tiene que perseguirla por delitos de extorsión o de homicidio algo que tenga que ver con el fuero común porque no puede acudir a un delito que es de orden federal y que la fiscalía general decidió dejar de perseguir este ejemplo muestra hasta qué punto se nos está volviendo un problema muy serio hay sin embargo un actor que gana y que me parece que ha sido la razón por la cual no hemos dado paso a una reforma hacia el federalismo en esta revueltura siempre gana la secretaria sin decreto público y hay que decirlo y con ella el presidente de la república que es el único actor de todo el sistema incluye a los 127 millones de habitantes en este país a los 2400 municipios a las 32 en fin el único actor que gana es Hacienda porque en efecto a Río Revuelto siempre acaba pues teniendo capacidad de manipular para favorecer en Chihuahua se sabe bien gobernadores afines o para castigar gobernadores que no son afines en efecto para favorecer obra o favorecer inversiones cuando hay elecciones y desde luego para darle margen de maniobra con los presupuestos como se está dando ahora con esta idea de reconducción presupuestal pero quitando Hacienda hay que decir que al país entero le falla y aquí es donde el periódico El Universal y luego con este conjunto de diarios que citaba Rafael Fernández al principio nos dimos a la tarea hace un par de años Jesús no me dejará mentir justamente para discutir y miren que fue con varios diarios locales esta necesaria reforma del federalismo y hemos tenido tengo que decírselos una extraordinaria respuesta por parte del Senado o sea el Senado que es pues el asiento de los poderes en disputa de la federación la representación de los gobiernos y también de los pobladores de los representantes políticos entienden bien esta dinámica y el trabajo que se hizo en esa serie de seminarios se recibió bastante bien con aplauso y en ese sentido tenemos la impresión por lo menos quienes encabezamos ese esfuerzo que habría el Senado buena escucha pero ciertamente y ahí Javier Corral tiene razón si la Cámara de Diputados no se suma este esfuerzo para que sea el Congreso el que asuma la discusión del nuevo federalismo y déjenme plantearlo de dos temas en concreto uno sí el nuevo pacto fiscal de la federación pero otro la reglamentación del artículo 73 que permite que cada gobierno en turno decida qué es ley general y por lo tanto se centraliza qué es local y entonces se le entrega a los estados y esto va y viene sin ninguna mediación o de plano que es confederado es decir que cada quien se arregle como dice la UNAM que hasta los lápices sean autónomos y en ese sentido reglamentar el 73 tiene una enorme importancia y yo pondría ahí esos dos focos es decir el nuevo pacto fiscal y la reglamentación del 73 de acuerdo a una nueva visión siglo XXI si quieren incluso cuarta transformación de la federación o del federalismo mexicano y cierro con una última idea que está muy cerca al planteamiento de subsidiariedad que ya se ha mencionado aquí creo que hablamos muchísimo del federalismo estadounidense no hay federalismo más en crisis que ese yo la verdad aunque respeto mucho a los vecinos en muchos temas me parece que el federalismo es uno que hay que darle la espalda y alejarnos de él porque el federalismo europeo o el federalismo alemán pues han dado en las últimas décadas mucho mejor resultado y desde esa lógica cuando en Alemania se habla de la federación la federación no es el gobierno federal la federación es un instrumento al servicio de los gobiernos estatales de los Lander y en efecto se reúne todos los años para ver cómo los Lander le instruyen a la federación cómo van a ayudarse para la cohesión social para la transferencia de recursos para la O.O. y en ese sentido cambiar la noción de federación que no es el gobierno federal sino es un instrumento de los estados para la transformación general del país creo que se vuelve central en esta lógica y ahí en ese conjunto el gobierno federal juega una parte pero no es el único actor que manda y que redistribuye los recursos aquí me detendría con esta reflexión excelente Ricardo si les parece bien le voy a pasar la palabra al gobernador Corral algún comentario sobre estos comentarios de nuestros panelistas y quiero también pasar la palabra a Heysel Blackmore porque para que nos explique su idea de corona federalismo y le damos una vuelta también le paso la palabra a Héctor Osuna y cerramos con Jesús Reyes Heroles y con Ricardo Rafael adelante Javier Corral yo creo que Ricardo Rafael ha tocado un tema toral en términos de la democracia como un ejercicio permanente de evaluación del poder público y de las facultades competencias y atribuciones entre niveles del gobierno si en efecto el federalismo mexicano solo aspira a una redistribución de ingresos sin llevar a cabo una nueva también redistribución de funciones de facultades de competencias el problema no se resolverá cabalmente estamos hablando por eso de un nuevo federalismo en el que el componente fiscal es muy importante pero no es el único hay que decir que lo que mejor ha mostrado la crisis de la pandemia del coronavirus es precisamente el agotamiento del sistema federal como lo conocemos en términos de esta redistribución de funciones de facultades de competencias y por lo tanto también de recursos y que lo que necesitamos buscar es un nuevo equilibrio en donde queden delimitadas realmente señaladas las funciones exclusivas las concurrentes las de coordinación indiscutible o indispensable para que el ejercicio de rendición de cuentas que no solamente es ver cómo se gastan los recursos sino cómo se ejercen las facultades le sirva al análisis democrático y al ejercicio democrático mismo a mí me parece este enfoque realmente muy importante muy interesante porque ahí nos da cuenta de que lo que tenemos que de alguna manera buscar es una reforma integral en términos de un nuevo federalismo que se traduce por ejemplo en el mismísimo tema de salud de educación de seguridad pública que son los déficits más importantes que hoy enfrentan los estados fruto de la concentración de recursos así que yo celebro que dentro de toda la tragedia y las contrariedades que nos ha traído esta pandemia pues se convierta ahora sí que este virus en el principal impulsor de un debate que en el país cada que se lanza alguien lo sofoca alguien lo minimiza y que sea para quedarse esta discusión entre nosotros porque luego hay unos extremos interpretativos verdaderamente ridículos como quienes dicen es que lo que buscan es abandonar la unidad nacional cuando yo lancé en distintos momentos yo he lanzado la idea de un nuevo federalismo en México lo que Corral quiere es que Chihuahua se anexe a los Estados Unidos reducen la discusión a una ruptura cuando lo que queremos es una discusión que conduzca a un nuevo reequilibrio para un mejor desarrollo del país gracias gobernador Corral Geisel por qué no nos redondeas tu idea del corona federalismo por favor y la conclusión de tu exposición sí rafa muchas gracias bueno pues es algo parecido a lo que está mencionando el gobernador Corral mi punto es que el virus llegó para quedarse los expertos dicen que va a seguir por un rato y las acciones de los gobiernos no terminan es necesario ahora sí que go back to basis regresar al inicio como les mencionaba hay que recordar el lema del escudo nacional de los Estados Unidos que dice que en la pluralidad somos uno eso quiere decir que hay una coordinación entre la unión y los gobiernos estatales el nuevo a lo que yo me refiero con el corona federalismo pues es a revisar que se necesita del gobierno federal que el gobierno federal tiene los recursos que tiene los poderes para manejar las cadenas de distribución de producción sobre todo los recursos para impulsar investigación en el desarrollo de las vacunas y de las curas en el caso de Estados Unidos y que los gobiernos locales tendrán la necesidad de desarrollar diferentes planes tanto de emergencia como de desarrollo económico para el desarrollo futuro de esta y de las pandemias que vienen según los expertos entonces pues ese ese es mi punto excelente Héctor Osuna si creo que hay una gran coincidencia en todos nosotros y los gobernadores me da mucho gusto escucharlos así esta esta pandemia desnudó yo marco el día 13 de febrero el 13 de mayo como una conferencia nacional que hicieron donde pusieron un mapa de la república en donde casi casi delegaron a los estados que tomaran las riendas de esto porque no le encontraron salida desde el gobierno federal eso pasó también en Estados Unidos y eso pasó en México el presidente dijo o sea es que no puedo micromanejar todas las regiones del país para eso existen los gobernadores para eso existen los alcaldes para eso existen los representantes yo creo que esto si en realidad pone a discusión y mi interior de intervención decía como le hacemos para que todo el mundo lo entienda para que las competencias porque no hay Ricardo Rafael lo dice muy claramente y también Jesús Reyes dice no todo el mundo lo entiende necesitamos que más gente entienda cómo funciona la máquina del federalismo cómo no está funcionando cómo arreglarla cómo revisar competencias y hacemos ejemplos muy fáciles si el gobierno federal quisiera organizar la recolección de basura y la limpieza y mantenimiento de las calles de todos los municipios del país sería un problema enorme para ellos no podrían necesitan delegar esa responsabilidad y necesitan hacerlo al mismo tiempo en el caso de los municipios en el caso de lo que es los estados tiene lógica que sea la salud y la educación obviamente tienen ahí el contacto con los padres de familia tienen el contacto con las comunidades tienen el mismo clima digamos para efecto de eso a mí llama mucho la atención que el clima del centro del país como tú ya lo has notado Rafael es muy diferente al clima de por acá acá todavía está un poquito frito el asunto y allá están con un calorón entonces no puedes hablar cuando yo era alcalde decían es que es época de secas y al revés aquí es cuando llueve cuando es época de secas allá entonces había programas del gobierno federal que decían época de secas y decían no, no puede ser ¿cómo está eso? es al revés aquí cuando llueve es cuando ellos dicen eso y obviamente el gobierno federal tiene atribuciones que no necesariamente pueden hacer los estados obviamente tienen que ser relaciones exteriores defensa nacional todo el tema del esquema normativo de todas las actividades ambientales etcétera reconociendo las regiones entonces hay una revisión muy profunda de todo esto y un empuje social para poderlo lograr el debate si se queda aquí en los puros políticos que lo entendemos y en los académicos y en los que más o menos lo hacemos sí, pero necesitamos que las cúpulas empresariales lo entiendan porque yo veo muchas cúpulas empresariales todavía en el discurso de que una persona va a arreglar todo el país y es de abajo hacia arriba tenemos que revisar las planillas municipales para que cada regidor sea el que responda a su comunidad chiquita y el ejemplo que dice Ricardo Rafael de Alemania creo que ese es el modelo a seguir yo también coincido con él en donde las regiones tienen un peso y la federación es el conjunto de todas entonces hay que revisarlo porque tendemos mucho a compararnos con Estados Unidos y ya vemos que Heysel también nos ha dado una ilustración de que también tampoco es el gran modelo a seguir tienen un origen distinto al modelo federal mexicano pero lo alemán es el que tiene más sentido por ejemplo el Senado es el espacio federalista por este la mejor muestra de que debía ser ahí y hay senadores de partido entonces está en una deformación de lista hay una deformación donde debían ser senadores que representen a los gobiernos estatales que es como sucede en Alemania para poder precisamente balancear el peso grandote de cada uno de los estados que tiene mucha población y muchos representantes en el Congreso y es el equilibrio que se necesita entonces yo creo que fue un buen ejercicio felicito a todos ustedes y coincido casi con todos es muy buen ejercicio gracias Héctor le paso la palabra a Jesús Reyes Heroles y ya cerramos con Ricardo Rafael porque ya estamos a un minuto de terminar nos podemos colgar uno o dos minutos pero más adelante Jesús Mira yo realmente no tengo mucho que añadir lo que creo es que es afortunado que esto que digamos a pesar de la causa que fue esta epidemia se haya realmente reavivado le haya dado oxígeno a esta discusión sobre el federalismo yo me congratulo de que eso esté sucediendo uno dos es muy oportuno políticamente en que se dé ahora o sea considerando las tendencias claramente centralistas que no voy a repetir aquí que los gobernadores padecen del gobierno del gobierno federal entonces el hecho de que los gobernadores estén y otras y otros grupos de interés o grupos de acción política estén comenzando a organizarse de abajo para arriba como decía Héctor Héctor Osuna me parece que también es una novedad políticamente importante y muy muy pertinente tres este lamentablemente pero bueno las cosas nunca son fáciles esto se presenta junto cuando justo cuando se colapsa el ingreso petrolero de por sí habría que reconstruir las fórmulas y los criterios los principios de nuestro pacto de coordinación de nuestro acuerdo de coordinación fiscal no más por el hecho de que ya no va a haber porque van a decir oye pues repárteme que te reparto Omar cuando ya no cuando ya no existe eso complica las cosas pero también es un catalizador forzado para que se atiendan para que se atiendan las cosas ya si en estas circunstancias no se da una revisión de la de la parte de la parte fiscal y de otros aspectos del federalismo que ya se mencionaron pues ya no me imagino este qué condiciones serían favorables para que se se diera gracias gracias a todos y los hermanos salud gracias Jesús Ricardo tú cierras desde la manera más sintética posible si separamos lo que en realidad es un contiguo la crisis sanitaria del coronavirus de la crisis económica del coronavirus que podríamos coincidir que más allá frente a la crisis sanitaria del coronavirus ha habido más o menos acuerdo entre los gobiernos estatales y el gobierno federal con diferencias muy pálidas muy pocas por ejemplo el tema de las pruebas no lo voy a negar pero la verdad se antoja que la coordinación ha sido buena quizá porque el gobierno federal no se puso duro en el tema más bien trató de construir consensos y como decía el presidente ayer y si hay alguien que no está de acuerdo pues hombre tendrá libertad para moverse con respecto a su propia autoridad porque la autoridad estatal en materia sanitaria según la cuestión es amplia donde se viene la crisis es en la política de recuperación de rescate de acuerdo que Serrapuche se le adjudica aquella frase de que en México la política industrial la hacía en mercado en México la política de rescate la está haciendo el coronavirus porque la federación decidió abstraerse de esta tarea fijó las prioridades sin consensarlas con nadie fijó en los recursos que iba a invertir dice en los padrones de las personas más vulnerables y no escuchó a nadie más lo cual obliga a que los gobiernos estatales se tengan que hacer cargo de rescatar a la planta productiva eso estaría muy bien si el 80% de los recursos del Estado mexicano los tuvieran los estados y solamente el 20% de la federación ahí está la contradicción les encargan por la vía de los hechos a los estados que rescaten a la planta productiva para que no sea el coronavirus quien se la lleve sin los recursos suficientes y es aquí donde se situó el problema por venir creo que aquí es donde tenemos una discusión que no se detiene hoy sino que apenas comienza gracias Ricardo a nombre del centro de estudios médicos de Estados Unidos de la Universidad de California les doy las gracias los invitamos a todos los participantes el próximo viernes y desde luego va a estar en línea también con el universal y con toda esta cadena de periódicos asociados nuestro webinar número 10 y vamos a tener entre otras gentes a Carlos Salazar justamente para hablar de la respuesta de los empresarios a la emergencia sanitaria del COVID-19 gracias Enrique Alfaro gobernador de Jalisco gracias Javier Corral muchas gracias Javier de Veras por tu participación por quedarte todo el tiempo con nosotros gracias a Hazel Blackmore a Héctor Osuna a Jesús Reyes Heroles y a Ricardo Rafael un abrazo para todos que sigan sanos y me parece una discusión fantástica y te voy a pedir Ricardo y Jesús que nos manden estos libros que hicieron con la Universidad sobre el Federalismo para ponerlos en el sitio web del centro un fuerte abrazo un gran tema y les agradezco de corazón su participación y compartir con nosotros su inteligencia y su experiencia gracias muy buenos días gracias y les agradezco 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 y les agradezco